Se destaca siempre, te andan buscando la cosita que te puedan sacar para poder hacerte bolsa y para poder cagarte, te fijas, en vez de darse cuenta que hay muchas cosas positivas que están ocurriendo y que es mejor destacar eso que lo otro. Muy bien en el tema de las redes sociales. Claro. Yo creo que las redes sociales han marcado ese camino que es complejo. Es que es un arma doble filo. Es difícil. Porque también yo creo que las redes sociales, cuando la gente está pasando por momentos difíciles, también hay un gran apoyo. Claro, claro. Es un arma doble filo finalmente, sirve para poder promocionar tus cosas, o sea, los influencers, cómo vas a subir. Es un formato. Es un formato. El tema es cómo lo utilizamos, ¿no? Claro, y está ahí escondido en el fondo. Me tomo un poco lo que dice. Está ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de Twitter es súper frontal y es súper... Pero además está ahí escondido, ¿cachai? Que yo creo que eso es muy de la cultura chilena. Claro, el chaqueteo. ¿Cachai eso como cuando uno está como en la fila y es como, oye, este huevo no, en cambio el argentino es como, ¿qué haces, hijo de puta? Correte de la fila, ¿cachai? Como que son otra cultura. Y de frente. De frente, sí. Pues la verdad que yo a lo mejor puedo decirte cualquier cosa, pero si estoy escondido en un seudónimo que se llama chiquitito, buenas peras, es re fácil. Sí, po. Es re fácil. Y con impunidad. Claro. Las tienen dos apos. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo redes sociales, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo nada. Es más, hace tres meses nomás que tengo Spotify, me siento muy orgulloso de tener Spotify, escucho mi canción, pero no tengo nada porque de verdad no me interesa conectarme con anónimos que no conozco y que van a perturbar mi vida, porque igual a ti te molesta, po. Es que la mezcla del anonimato con la impunidad es un cóctel fatal. Porque además tú no sabes cuál es el verdadero sentido que tiene la persona al criticarte a ti. Lógico. Tú no sabes si hay amargura, entremedio, rencor, molestias a tu persona. Andas a ver tú. No hay una cosa directa. Te fijas que yo aquí te puedo decir lo que tú quieras. O sea, yo te puedo decir lo que yo quiero. Puede ser hasta una operación para algo. Exactamente. Y me va a obligar a tener cierta amabilidad al decírtelo, porque estoy frente a ti, ¿cachai? Me obliga a entrar en una conversación un poquito más amable, pero así como un computador, no. Bueno, celular. Oye, Rodrigo, ¿cómo está el tema del guión? ¿Cómo está escribir hoy día en Chile? Bueno. O está que cuelga el lápiz. Hoy día, bueno, yo he estado con la Milena, escribimos teleseries, hemos escrito hartas teleseries, también con la nena, su mamá, y con un equipo importante. En este momento estamos, ya está terminando la teleserie que hicimos también con Daniela Castaño, gran amiga además y gestora de la teleserie La Ley de Baltasar, que nos ha ido bastante bien. Pero claramente hoy día... Y con José Fonseca. Pero claramente hoy día está difícil. Creo que Chile está viviendo una situación, un momento en el que yo creo que todavía el péndulo, digamos, con respecto a nuestra sociedad, con respecto a la política, con respecto al feminismo, con respecto a todo, está todavía de una manera muy gruesa. Entonces yo creo que hoy día no somos capaces de entender que nos estamos haciendo daño. Yo lo que veo hoy día es que... Te estoy inventando así. Nosotros, por ejemplo, estrenamos hace poco, el 30 de marzo estrenamos una obra de teatro en el Municipal de Las Condes, con Jaime Abel, Tito Noguera, La Coca Huacine, María José Necochea, Nicolás Mena. Una obra preciosa. Invitamos al presidente Boric a la obra. Y él a lo mejor pensó en ir, pero si hubiese ido, lo hacen pebre. O sea, no tiene ninguna posibilidad esa persona que el presidente de la República de repente, cinco minutos al día, una hora, despercudirse y hacer otra cosa. No, porque hoy día la idea es destruirte. Yo siento que hoy día estamos empecinados en destruir al otro, en proponer siempre las ideas mías mejores que las tuyas. Y es una cuestión narcisa. En definitiva, una cosa muy narcisa. Entonces yo digo, tenemos que tener ojo si esta sociedad nos pertenece a todos. Todos somos chilenos. Y tenemos que mejorarla. Entonces yo realmente veo situaciones parecidas en Europa, en Argentina, donde no es distinto. En Argentina, por ejemplo, la libertad que tienen los guionistas es muchísimo más grande de la que tenemos acá. Acá yo hoy día no puedo escribir de muchas cosas. No puedo hacer humor con muchas cosas. Entonces tú decís, ¿eso es bueno o es malo? Claro, hay ciertas cosas que de repente hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay un guionista muy famoso en el mundo que dice que de lo único que tú no te puedes reír es de la pedofilia. De lo único. Es una opinión. Es de él. Acá hoy día estamos cuidando a la gente desde un punto de vista siento yo de repente medio paternalista donde yo no sé si al final de la vuelta sea algo más positivo que negativo. Porque te transformas en una sociedad falsa. Te fijas donde tú hoy día hay ciertas palabras que están vetadas, ciertos pensamientos que también están vetados y no hay una discusión al respecto. Porque por ejemplo... No, no están de acuerdo contigo. No, rebáteme. Me parece. O sea, creo que estoy muy de acuerdo con lo de la pedofilia. No sé si lo dijo alguien muy famoso o creo que hasta yo te lo comenté. No, Maquí. Ah, Maquí dijo. Ah, ya. Bueno, puede ser que yo lo había leído y me lo apropié. Qué barça. No, yo creo que igual hay cosas que están en pañales todavía y que siento que no estamos preparados para reírnos porque hay gente que les duele. Entonces, efectivamente, por ejemplo, ya reírse de la homosexualidad que es algo que ya muy old school, pero estamos en una sociedad donde había gente que es muy homofóbica. ¿Cachai? Entonces, yo siento que hay un daño ahí. Pero papá no lo hizo en la Quinta de Agarra. Claro. Sí, es verdad. Y no quedó mal. No, porque yo creo que la sociedad ha ido cambiando. Ha ido cambiando y quizás con ese tema en particular. Pero, por ejemplo, de los trans. Pero yo creo que el humor tiene esa puerta. Es que claro, claro. Porque si no la haces con el humor... Porque otra cosa es que te pases en un lugar público, en una discoteca, te pases en un colegio, que si te hablamos de los trans de este colegio que te acuerdas que tenía problemas con los baños, con las puertas, que no... Pero otra cosa es el humor. El humor abre una puerta para juguetear, para reírnos, para irnos de nosotros. Sí, por supuesto. De una forma. Por eso, claro, yo creo que estamos todavía trancados. Es un lugar difícil porque yo creo que también el humor dignifica. O sea, cuando yo me puedo reír de algo es porque finalmente lo que tú decís no es paternalista. O sea, yo me río de ti porque siento cierta seguridad. Yo no me voy a reír de un niño o de la pedofilia porque es algo que no da risa, finalmente, porque no es divertido, ¿cachai? Pero sí siento que hay temas hoy en día en la sociedad que todavía están muy en pañales. Entonces, que hay que tener cuidado porque no han madurado lo suficiente para poder reírnos de verdad en buena onda. ¿Cachai? Por ejemplo, Milena, y me parece súper interesante que estemos conversando esto, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una hambruna enorme en Europa, enorme, enorme. Y Chaplin, que era un genio, tenía una escena donde él se comía unos cordones como si fueran tallarines. Si yo podría decir, no, sabéis que no haga esta escena porque sabéis que la hambruna fue real. O sea, hubo gente que murió de hambre. Si yo me pregunto, ¿qué está criticando Chaplin en ese momento cuando él se está comiendo un zapato y agarra el cordón como si fuera un tallarín y casi lo saborea? Pero es que ahí no se está riendo de la persona que tiene hambre. No, po. No, po. Pero si de alguna manera no podría decir... ¿Cómo será la hambruna que había que me tuve que comer el cordón de un zapato? Y eso finalmente es una paradoja, es como una ironía que no es un humor que hace daño, no es un humor burlesco, no es bullying. Pero, espérate, pero... Yo creo que ese es el problema el bullying. Pero la gente que sufrió... Sí, pero ahí... Muchos te hubiesen dicho tanta gente que sufrió no es para reírse, tanta gente que pasó hambre. Yo creo que hay una diferencia entre hacer humor y bullying. Yo creo que ahí está. Está ese... No, sí, yo te entiendo. ¿Cachai? Y al tiro la cancelaron o sea, al tiro porque dice que está más gorda y en el panel lo comentamos y nuestro panelista dice y aquí hay mucha gente que sufre al escuchar esa palabra. Entonces yo un poco en humor pero muy en serio digo es que la verdad es que nadie puede sufrir por lo que dice Cecilia Oloco. O sea, también por favor por favor no le pongamos esa respuesta de si ella dice que está un poco más gorda ya, pero ¿por qué tú vas a estar sufriendo? O sea, también tenemos que madurar un poquito tenemos que... Ah, tenemos que crecer no ser tan paternalistas que alguien diga algo bueno ya, está bien tú puedes decir es desubicado pero no puedes tú decir oye no vamos nunca más que nadie a eso porque hay una persona que sufrió porque... No, pero es que yo creo que eso es demasiado pasado. Claro, por eso te digo estamos... Yo creo que la conversación tiene que ser no con extremos estamos hablando como de dentro de lo... como sentido común ¿cachai? Como yo creo que uno se puede reír de todo pero ¿cómo? si ese es el tema Claro, parece que en el ¿cómo está la visión del artista que es capaz justamente de velar algo en vez de que sea un panfleto? Sí, por supuesto obvio El contexto del humor es muy bueno hay una película de muy buena Argentina de... Corazón de León ¿cómo se llama? Ah, buenísima buenísima cuando llega y este eranito este pequeñito que llega al restaurante cuando tú lo ves en la escena y ahí hay hartas partes que tú podrías decir están en el límite están... Claro Está tan bien logrado todo Y además que los argentinos igual yo creo que tienen es una idiosincrasis distinta a la nuestra nosotros somos mucho más acomplejados Es que los argentinos Los argentinos no... Son seguros vienen de los italianos Son seguros Todo el cine italiano en los años 60, 70 con los monstruos del cine con Vitorio Gama Hugo Toñaz y Alberto Sordi y todo eso o sea el cine era fuerte yo me acuerdo de una película famosísima Los nuevos monstruos que habían un par de pitucos así llenos de piel viendo una película de la Segunda Guerra Mundial Estaban fumando en el cine así unos millonarios y la película que estaban viendo era que venían unos alemanes y ponían unos judíos contra una muralla y la muralla tenía una especie como de de techo de un techo como de una madera bien fina y ponen los judíos ahí los ametrallan y el comentario del tipo a su señora millonaria le dice oye es el tipo de techo que tenemos que poner en la casa entonces tú decís son italianos vivieron toda la Segunda Guerra Mundial hay unos judíos que los están matando y así ese chiste pero ahí lo que está ahí haciendo es decir que está ahí riendo de ellos pero lo que te quiero decir es que el humor esa es la gracia que tiene el humor de que tú seas capaz de decir ya yo puedo decir algo y equivocarme y decir chuta la cagué pero el problema es que la autocensura que hoy día existe es tan grande que nos estamos perdiendo quizás momentos sumamente inteligentes o momentos que te van a hacer ver la luz respecto a los temas a ver el humor puede votar un presidente el humor es fundamental en el desarrollo de un país el humor es súper o sea el humor de verdad rompe barrera más que el drama entonces si de todas maneras como lo cuidamos pero es que eso es parte de ser guionista yo creo que tiene que ver con cómo tú seleccionas finalmente lo que hace que esa escena en particular tú te estás riendo que haya gente tan pituca que está viendo un drama y diga oye mira el techo te estás riendo de ellos por supuesto yo me estoy riendo de ellos pero al mismo tiempo si yo soy judío podría decir pero cómo se ríen me confirman que Milena se va a pata para casa hoy día yo ya estaba muy conchera ya se está pidiendo una aplicación acá ya estamos ya nos metimos una aplicación para que sigas debatiendo solo un segundo vamos a ir al Bago Taxi y volvemos de inmediato y volvemos de inmediato y volvemos de inmediato